¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el fracaso? ¿Esa deuda? ¿Eso que traes que te está estorbando? Solo activa esa fe Solo activa esa fe Solo activa esa fe Ahora, 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 vamos Ahora ¡Sí! ¡Sí! ¡Digme, jok! ¡Digme, jok! ¡Digme, jok! ¡Digme, jok! ¡Cacharte a vivir! ¡Cacharte a vivir! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si tuvieras fe! ¡Si tuvieras fe! ¡Si tuvieras fe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Paciencia, mi hermano! ¡El Señor te va a ayudar! ¡Ah! ¡Ah! Mira, Jesús, está aquí Mira, Jesús, está aquí Orar, orar, mira que usted está aquí Paciencia, mi hermana, el Señor Ya sobra, ya sobra, ya sobra, vamos Regata, orar Regata, orar Regata, orar Como un toro de Dios Ahí está Esa gloria te abraza, te llena, vamos, vamos Si Que ya está vivo, que ya está vivo, que ya está vivo Lo que le ganas la verdad, lo que le ganas la verdad Lo que le ganas la verdad, lo que le ganas la verdad, lo que le ganas la verdad Are el Espíritu Santo, lo presencia del Espíritu Santo Tengo que te llegue la casas Más 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 A la iglesia, la, 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 la ¿Quién es cierto hoy? ¿Quién es cierto hoy esa gloria sobre mí? ¿Quién es cierto hoy, Señor? ¿Quién es cierto hoy esa gloria doble? ¡Sí! 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 ¡Toma esas nuevas fuerzas! ¡Abrázalo! ¡Vas, vas, 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 vas Lléname, lléname Señor, Señor Sálame, sálame, sálame Señor, Señor Lléname, lléname, lléname Lléname con tu poder, lléname Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos! Sálame con tu poder, sálame con tu poder ¡Sí! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ginas o chave, papá! ¡Ginas o chave, papá! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ginas o chave, papá! ¡Ginas o chave, papá! Fuego, fuego, queremos más Más, 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 más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Más, 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 más Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios ¡Ahí está! ¡Ahí está su poder! ¡Vamos! Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Más, más, más ¡Ah! 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 Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más ¡Ahí está! ¡Chimara, chumar, 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 chumar Sí, sí, es poder de Dios 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 Poder, 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 poder ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! Fuego, 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 fuego Fuego, fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego Fuego está cayendo Está cayendo el fuego de Dios Está cayendo el fuego ¡Allá atrás, allá atrás! ¡Vamos! Se va, se va, se va Se va, se va tu enfermedad Se va, se va, se va, se va Se va, se va, en nombre de Dios Se va, se va, en nombre de Dios Se va, se va, se va, se va Se va, se va ¡Ah! ¡Ah! Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó ¡Ah! Está aquí Está caminando Está aquí Está sanando La gloria de Dios ¡Ah! La gloria de Dios La gloria de Dios ¡Allá está, iglesia, allá está! Está para sanar Está para librar Está para sanar ¡Ah! 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 ¡Sí! 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 ¡Avech! 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuego está cayendo! ¡Fuego! 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 Quema, 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 quema ¡Ariba el gata, chiquemá! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! La gloria de Dios está en este lugar La gloria de Dios está en este lugar Está para sanar, está para librar ¡Oh! Está para sanar, está para librar Está aquí, está caminando Está aquí, te está llenando Poder, 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 poder Poder que te sana Poder que te llena Poder que te salva ¡Ah! 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 ¡ ¡Ahí está! 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 ¡Digma! 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 he putado, no tiene mucho por un profgano. ¡Que próxima vez por Dios! ¡Ahora, ahora, ahora! Arab por Onyde Arab por Rambulam Arab por Nelly Ahí está, ahí está, ese vino celestial Estás saciando esas sedes que tienes Más, más Derrámame tu vino celestial Rájame, renuévame ese fuego Derrámame tu espíritu y amor Bautízame por tu prestación Derrámame tu vino celestial Rájame, renuévame ese fuego Derrámame tu espíritu y amor No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo El espíritu santo Ha visto tus lágrimas Rájame, renuévame tu espíritu y amor 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 Así yo en tu pensamiento acaso ya no me miras, Dios Así yo en tu pensamiento acaso ya no me escuchas Si te escucha, si te está escuchando, haz Débalo, débalo, débalo Derramaré tu vino celestial Cámbiame, renuévame Señor Derramaré tu espíritu de amor Que tu viento recio sopla sobre mí Solo levanta tus manos Solo levanta tus manos Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós.